Con la banda íbamos a intentar robarle muchas cosas. ¿Qué te mentiría? ¿Y cómo juego? ¿Compro la del medio? Yo jugaba como fatigas. Sí, sí, estábamos hablando de esto. Ah, el otro que jugaba... Con el primer mazo que completé... Que digas, este fue el primer mazo que tuve competitivo después de la derrotación. Fue Druidia Town. Que se jugaba con Adronox. Y con el cubo carnívoro. Pero mirá la mesa de mierda, boludo. Yo no puedo tirar esto en esta mesa de mierda. ¡Qué poronga, boludo! Así todo vale la pena, gente. ¡Comete el de la derecha, la concha de tu madre! Ah, ansete a romper el culo. Ah, sí, bien cochino. Yo no jugué, wow. Sí, con el demonio. Ya se va pum, pum, a la trompa. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. No hace falta tirarlo, gente. Así que no lo jugamos. Yo quería jugar un juego de cartas. Y siempre me gustaron los juegos por turnos. O tipo los Tower Defense y todo eso. Y un compañero laburo me dijo para jugar. Me había bajado un Juveo, no sé qué, algo así. Y no llegué ni a jugarlo. Que el pibe este me dijo, jugá a Herston si querés jugar un juego de cartas. Y acá está. Acá estamos. ¿En serio? Está bien, papá. Antes yo iba al Ciber. Pero el Ciber nace con el Counter-Strike. Ah, juega a todo, Jamie. Le da durísimo a todo. Que te mentiría. Puedo meter un combo de nadas bien cochino. Tres esbirros con grito de batalla. Bastante simple. Vamos a jugar nadas, hijos de puta. ¿Qué tenía el de recién? El Rey Rata. No tenía nada. No, grito de batalla necesito. Dame una de las dos cartas con grito de batalla. Pedazo de caca. Ah, pará, pará. Ey, no me des el del medio. Que podrás estar con otros si sigues siendo mía. Para el turno que viene me sobra uno de oro. Qué poronga de turno. ¿Y si bradeo directamente? Creo que podría. Yo durante la pandemia jugué Lineage de vuelta con un agente que no sé de dónde carajo la saqué. Me puse a jugar Lineage como un psicópata. Que eso lo jugaba en el ciber. Mal. con la maldición de la carne ganas poder. Yo soy tan farmer, gente. Me gusta jugar los juegos y estar todo el día matando bichitos. Todo el día, ¿ah? Todo el día matando bichitos. Soy tan farmer para jugar esos juegos. Mal. Destruye a los que se te opongan. Farmea unos niveles totalmente psicópata. ¿Para qué tenía el cochino degenerado este? Ah, peleé contra el muerto. ¡Eso, Tilín! ¡Eso! Mu nunca jugué. Parecía una cagada a mi Mu. Nunca me gustó. Yo salté... Yo jugué Argentum Online. Del Argentum salté al Diablo. Al Diablo 2. Hermoso el Diablo 2. Me encantó. Hermoso juego el Diablo 2. Y del Diablo 2... Después empezaron... La gente del Diablo 2 mucho se había ido al Mu. Y después del Mu salió el Lineage. Y el Lineage al Mu le partió el ojete. 50 pedazos. No tenía chance. pero para el pal world... jamie salió hace 20 días. ¿Cuántos años tenés, Jamie, vos? ¿Eso es grande o no? 25, ponle que tenés 24, ah, mierda Ah, mierda, boludo, yo cumplo 33 Bien pedo El mu no rey, para mí no, para ver Para mí estás en drogas Mu Mu juego El mu salió ¿Por qué dice? Lanzamiento 2001, fecha de estreno Inicial 2003 2003, vamos a ponerle Diablo 2 Lord of Destru Este fue el bueno Salió en el 2001 Ni en pedo, no reinó una mierda No reinó una mierda Marksers ¿Cómo andas, crack? ¿Todo bien? ¿Qué tenía el de recién? Los seres vivos Son tan frágiles Vos por Cheto Ir al Ciber, boludo A jugar Nah Nah El mu no reinó una verga Tu poder ilimitado Tu voluntad Inflexible Íbamos al Ciber Íbamos al Ciber Porque no podíamos jugar en nuestra casa No, no No, no No, no No, no Ay Dios Boludo Pero escuchame El diablo era más viejo Desenmascaraste su incompetencia Y muera el diablo de los villeros, boludo Son los hijos de puta, la verdad Se van a ir al infierno Se van a ir todos al infierno, gente Quiero que lo sepan Se van a ir al infierno y no crean Dios, imagínense No dejes de menear Nada por tu vida Ah, y otro que no jugué, el Ragnarok El Ragnarok, no sé qué año es el Ragnarok ¿De qué compañía era Mu? No, acá dice ARPG, así que ya me están mintiendo Claro, WSB Game ¿Quién carajo hizo eso? No, no hay... No, claro, claro Era una empresa más chiquita, mucho más chiquita Era una empresa mucho más chiquita la Almu Se me lleno de viejo choto el chat, boludo Que no se note al menos, mono Que no se note que somos viejos choto No, no se note que somos viejos chiquita, mucho más chiquita Insignificante Insignificante Y sin embargo es tuyo No, nada fluye Yo vuelvo ya Ahí somos siete Hay alguno que otro más pegando vueltas por ahí Pero seguro que sí, Leo Che, no me toca el Fucking blusero del culo Dale Yo llegué a tener la... No la tenía yo La tenían mis tíos La computadora Con disque de arranque La de... Disque de tres cuartos No Tres cuartos era el que era un cartonazo así Que la tenías que poner al disque de arranque para iniciarla El año del culo esa O al Mahom Al Mahom y al Príncipe de Persia El año del culo Destruye a los que se te opongan Sin excepción Ok Esto no va más Esto no va más Esto va Esto no va Pero... No sé ¿Qué tenía el de recién, Che? Nunca veo qué tienen Estoy boludeando con el chat a tope de gama ¿Me la puedo jugar a ubradiar? ¿Pero para qué? ¿Qué quiero? La verdad no necesito nada O sea, todo lo que... Tengo todo lo que quieran las guachas ¿Quién drogas? ¿Qué hay que hacer? No te mentiría No te mentiría Te mentiría Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapama Y que podrás estar con otro Y si desierto Si, a los tres Si, es el primer turno que lo tiro, boludo El primer turno que lo tiro, me hago 8-8 Eh, pero es una vida justa, Jame No te arrepientas, Jame No te arrepientes Parara, para Mira como me gana Sagitario asqueroso Eh, eh, cuánto metiste ahí adentro Y que podrás Tensa hasta donde puedas Las cuerdas de tu valor No dejes de manejar Cómo, ahora, cómo carajo es la jugada Es así, ¿no? Creo que es así No me interesan por ahora Acá es una poro Primero tengo que tirarla del simple Disponerla del doble No sabías que se podía hacer que... Dino ¿De qué estás hablando, Dino? Los fríos vientos de Rasga Norte Para, pa, 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 para Y que podrás Estar con otro Y sigue siendo mía Y esta carta es mucho mejor Pero por ahora estoy jugando solo full combo La verdad que no No sé No me interesa mucho Es una buena muerte Es una muerte muy digna Tiene la fuerza para luchar ¿Por qué no lo sabías? Usted va a hacerme un tecito o algo ya, ¿eh? Gente, ¿qué hago para mi cumpleaños? No me lo responden Nunca me responden Nada triple X, ¿eh? Solo respuestas Correctas, lógicas Y no troles ¿Qué hago para mi cumpleaños? Faltan 40 días Justo hoy faltan 40 días ¿Qué hago para mi cumpleaños? 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 Cariñosas No, no, en directo Sucio Cariñosos en directo Diciendo que no sean degenerados Lo primero que me dicen es cariñosos Claro Claro ¿Qué puedo hacer para el directo? Cae lunes Algo diferente ¿Qué? ¿Qué se les ocurre? Claro ¿Qué hacer de mi vida? Ya lo sé Entre comillas Desenmascaraste su incompetencia No sé qué es Pero suena muy feo Suena muy feo Suena muy feo Suenaste muy cochina Jamie No sé qué estás diciendo La verdad Pero suenaste muy cochina ¿Por qué no contratas a alguien? Tendría que haber vendido Algo heavy El destino La fortuna Decida Beber mientras streameas Ok, ok Cada vez que alguno te done Se suscribe Tomás un shot de vodka Ah, aparte Ya bebida blanca Áspera Están todos cochinos Menos mal que nadie dijo De comprar falopa Oh Pocaína Jamie Ah, bueno Ah, no Bueno Ok, ok Cocaína No Escapate conmigo esta noche Bebé Para papá Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Estamos lindos, papá Reto Todos jugamos al mismo tipo que escojas Eso me parece más O hacer algo por cada sub Ideas Ideas Esa idea me gusta ¿Qué hacer por cada sub? O sea, si se suscribe alguien al canal Yo hago algo al respecto ¿Ahora qué? ¿Qué sería? Sigue este camino La victoria será tuya Yo completé el combo Hacer papure ¿Qué papure? ¿Qué papure? Jamie No usamos esa palabra acá Glorioso Sus intentos fueron inútiles Oh, va a sonar muy cochino Un esbirro realmente poderoso Oh, ni idea Me están hablando en japonés Una corona perfecta para mí ¿Qué papure? ¿Qué papure? ¿Qué papure? Papure hace arikenplay Sé quién es arikenplay Pero Papure, a ver Tengo miedo Tengo miedo Bailando el papure Voy a poner papure ari A ver ¿Por qué papure tiene una canción? Esta no es arikenplay, boludo Parece japonesa Y goza de tu forma pura Sí, sí Sí, está bien Acá no discriminamos a nadie Chonchito Chan No lo usé nunca 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 usé mi poder de héroe Creo que no lo tiré nunca Nunca Lo único que les pego poco No los mato Van a sufrir de a poco Pero van a sufrir Hijos de puta Ah, porque lo que me había parecido Recién era Coreana Coreana de acá Y la China Y el Congo belga ¿Cuánto me da? Dos O sea Siempre me sobra uno Ok Entonces este mucho Bueno, igual Pará Tampoco necesito tantas cartas Necesito que me salga otro Bluesero en algún momento De la vida, ¿no? Ya estoy terminando la partida Bueno La concha de tu madre ¿Por qué no puedo? Aparece el tercero del conjunto Ok, esto va así Ok Ah, tengo uno más Meté uno acá Y dos acá Este no puedo Ah, mira Tengo para cambiar El poder de héroe Ahora lo vamos a cambiar Claro No, no Es un montón Jamie Sí, sí Ahora lo voy a cambiar Jamie es un montón Bailando así Haciendo No, es un montón Amigo Es un montón Yo tengo ganas de jugar jueguitos Tengo Quiero Me gustaría que sea algo Con respecto al juego O sea Apliquen las troleadas Que están diciendo Pero O sea Apliquenlas al Hearthstone ¿Sí? No va a bailar en tanga En el directo Y que me baneen el canal En lo posible En lo posible ¿Qué está bien este hijo de puta? ¿Quién es? Fox Desgenerado de mierda Tenías calladito, ¿eh? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Desenmascaraste Su incompetencia ¿Es preferir el blusero o esta forra? Creo que voy a hacer así La voy a cagar vendiendo Voy a jugar a este boludo Compro el hechizo ¡Ah! Al final lo compré Del poder de él Llamando a Petey Ese esbirro Es más impresionante Que muchas Sí, sí Me acabo de dar cuenta Primero tengo que tirar lo básico Pero no, no, no Tengo que duplicar los Tengo que duplicar los dobles ¿Cuánto tengo ahora? Tengo Tres Mira lo que voy a hacer Te lo voy a meter todos acá Y pegarle tres tiros para bajarlo Messi Ah, pero eso lo hago siempre Ah, no O sea, pero lo digo Va, no sé Y la victoria será tuya Facilito, eh Facilito, papá Anduvo bien mi Combo Nagas, eh El clásico Sin el coste 6 Combo Nagas clásico